Y si las traición a ustedes dos, ¿qué? ¿Deberías entenderme, Muriel? ¿Qué sos? ¿Una la granicita de portería? Yo necesito días de verdad de la cárcel. ¿Aguien me va? ¿Por qué conjuro? Eso es peor. Que si no puedo hablar con vos, tengo que hablar con ella. ¿Y qué? Y que todavía tengo el miedo de que te escabullas en una noche para estrangularme. ¿Te pensás que voy a esperar a que sea de noche? Se acabó la joda. Si hablaste demasiado, la voy a hablar yo. ¿Sabés qué? Me hago cargo de todo. Sí que quise ese maravilloso. Se firme. Que estoy clamando. Que estoy haciendo lo posible para quedarme acá adentro. ¿No sorprende? Me gustó la senda, ¿cuál hay? Me gustó la cárcel toda. Quisiera guiar la cárcel entera. Que no llegara ni una gotita de... ¿Sí es que? Que no te rías. Me chupa un huevo. Quisiera guiar la cárcel del resto del mundo. Hoy quiero quedar acá. Quiero que todo el mundo se dé cuenta de que estamos acá y que estamos bien. Estamos perfectos. Perfecto. Por eso cambiaba la ropa, ¿no? ¿Tendés? Si fuéramos hermanas, más que nadie. Tranquila, Julia. Entonces siempre se puede volver. Va a ser muchísimo mejor. Ni siquiera voy a salir. Ah, sí. Contame. ¿Cómo vas a ser? Con tus robos. Con tus súbditos de mierda. ¿Cómo vas a ser con eso? Nunca vas a poder llegar a nosotros, ¿no, Julia? No puedo creer. No puedo creer que le hayas dado a tomar una camisa. ¿Lo tienes para vos? No. Pero eres tu novio. Que tenés tatuado en tu propia piel. Es una cagada, hijo verde. Es hermoso. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ja! Imagina, si no sabías. Ay, cosa mierda. ¿Vas a ser con ustedes? Anacariciense. Hablo de su novio porque tengo el derecho. ¿Vos no tenés derecho a mierda? ¿Vas a hacer esos jequitos de mierda, Jorge? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vas a acabar el tiempo? Terminan de una vez a... Otro me quedan. Sí, otro me quedan. ¿Otro no me quedan? ¿Vas a acabar el tiempo? ¿Se acabó? ¿Se acabó esto de arrucciarte en la sala de un hombre? ¿Se acabó, Julia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acabó, Julia? ¿Ves? Se acabó muy bien, se acaba el tiempo. ¿Entendés que se te está acabando el tiempo, nena? ¿Tú qué? ¿No me entendés? ¡Jolí! 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 Bravo, Julia. Un buen trabajo. Sos un rato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Jolí! ¡Desayúdame! ¿Qué vamos a hacer? No, déjame darles más. ¿Te vas a abandonar? Me das mucho más. Muy bien. ¿Qué mierda hiciste, amor? ¿Qué? Con tu gloria, Julia. Y para separecerte a mí... No, chiquita. Nunca vas a llegar a ser lo que soy yo. Nunca vas a ser tan fuerte. ¡Pero porque la desgracia no se elige, Julia! Eso no lo entendiste. A mí me cayó del cielo. Fue un regalo del dios o del diablo, no sé. Pero yo no elegí nada de lo que me pasó. Reconocé por lo menos que soy más intensa que las demás. Yo ni hacer nada para intentar deshacer mi crimen. Yo lo decidí. Ese es el peligro, Julia. Ese es el peligro, nena. Esas cosas no se desean, no se buscan. Yo estaba fuera de mí cuando lo maté al tipo. En cambio, vos... Yo quise robarte el puesto. En contra de mi voluntad. Yo lo quise destruir bailando. Dice, por amor a la desgracia. Ahora que la desgracia no interesa nada. Porque la desgracia no se elige. Yo elijo vivir en la desgracia porque me conviene. Y la convierto en mi paraíso. Pero vos hiciste trampa, chiquita. La desgracia tiene raíces muy profundas. Arraiga en el fondo de mí misma. Sos una hija de puta. Encima discutís. Sos una hija de puta. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué haces? A ella se explica. Mirale la carita. Mirale las caritas a la guardia y a ver si podés ser una de nosotras, pendeja. ¡Guardia! Esté completamente sola. ¡Guardia! ¡Gracias!